¿Qué es la situación de recolección? En lugares donde debe pasar tres veces por semana, como en todos los barrios, está pasando una vez por semana y las consecuencias son muy graves desde ese punto de vista sanitario. Entonces también le hemos presentado hoy un pedido de informe sobre que nos especificen, el director de servicios públicos, cuáles son las cantidades de maquinaria que cuenta la intendencia como camión de recolectores, cuál es la situación de la maquinaria rota, cuál es el motivo por el cual nos están circulando, si es que están en mantenimiento o si es que no tienen realmente los repuestos para salir a la calle. También queríamos saber quién se hace responsable de la seguridad de los funcionarios, trabajando en condiciones que no son las adecuadas y bueno, por suerte no ha pasado nada. ¿Qué han contratado ustedes, Ricardo, en cuanto a inseguridad? Están haciendo recolección en vehículos que no son adecuados, no tienen la ropa adecuada y necesaria y exigida por el seguro y es una acumulación de puntos en el cual nos preocupa y nos ocupa en este caso y por eso hemos hecho este segundo pedido de informe que esperemos tener respuesta inmediata. Gracias. 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 Gracias.